Vivo feliz Vivo feliz Con mi nombre te lo cayó, con mi nombre te lo cayó. Yo no fui para despedir y no para ser decidido, porque siempre he conseguido todo lo que yo he querido. Yo me hecha a volar delante, los vientos de un castillo. Yo te voy a golpear el agua, a un rayo a medianoche. Yo me voy a dormir tranquilo, nadie tira a mi torre. Yo te vi, por mi señor, que no vino a te perdonar. Yo me lo cayó, que no vino a te perdonar. Yo me lo cayó, que no vino a te perdonar. Mi voz feliz, con mi señor Que no es mi nombre, pero no Que no es mi nombre, pero no Lloro por ti, si te pierdes, no lloran cuando te inibian No esperes que te devuelvan el bien que haces en la vida Porque hay personas que nacen que son desagradecidas Es como tirar un poco, llenan un cuerpo de heridas Y luego para curarte tienes que pasar patina Mi voz feliz, con mi señor Que no es mi nombre, pero no Que no es mi nombre, pero no No esperes que te devuelvan el bien que haces en la vida Y luego para curarte tienes que pasar patina Mi voz feliz, con mi señor Que no es mi nombre, pero no Que no es mi nombre, pero no No esperes que te devuelvan el bien que haces en la vida No esperes que te devuelvan el bien que haces en la vida